No basta Traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Y que por culpa del maldito trabajo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado No basta Con comprarme curiosos objetos No basta Cuando lo que necesitas afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú No le serás eterno No No basta No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Ya tu chico es un hombre Ahora más fuerte Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No 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 basta No 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 No